Hola, soy Sebi, vamos a ver, Personas Desconocidas, número 1, Vida Rambo. Cosa número 2 del día, oye guapa, te gustan los gormitos. Oye, ¿no sabías, cinta de papel? Sí, no. Tú eres guapa, pero me cae a la pared. Creo que no, eh. Ojo. Mal. ¿Quieres un avioncito de papel? Tampoco te lo iban a dar. Gracias, tesoro. Pero, ¿tú quieres el avion o no? No, yo lo quiero. Yo quiero el avion. A ver, avion. ¿Me va el avion en serio? No te doy el avion. Te bajas patas. Papá, le has regalado músico y abrazo, eh. No te doy el avion. No te doy el avion. Y por otra vez, han gritado, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!